Amigas y amigos, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Me dirijo a las familias quintanarruenses, a las y los turistas que nos distinguen con su confianza y a los medios de comunicación. Como saben, tanto ayer como hoy, se llevaron a cabo manifestaciones en varios municipios del Estado, en particular en Cancún, las marchas contaron con la participación de mujeres que de manera pacífica, enérgica y legítima demandaron más justicia y seguridad. Sin embargo, la marcha de hoy también contó con la presencia de provocadores y vándalos que llegaron de otros estados del país y fueron contratados, sí, contratados, para ocasionar destrozos, generaron miedo entre la población y afectar el prestigio de nuestro destino turístico. Incluso pudimos escuchar como varios participantes decían, ahí vienen los granaderos, expresión que no es típica de nuestro Estado. Tenemos información y hay investigaciones avanzadas sobre quienes participaron en estas acciones en contra de Quintana Roo. Inclusive, contamos con imágenes de algunos líderes vinculados con esos grupos políticos. Tengan la seguridad de que se actuará con firmeza y sus actos no quedarán impunes. Las autoridades estatales y municipales respetamos en todo momento la libertad de expresión y de manifestación. Sin embargo, hoy, a partir de las cuatro de la tarde, una vez que la manifestación llegó al Palacio Municipal, se integraron a ella grupos de personas con pasamontañas, mochilas, que nada tienen que ver con las legítimas causas de las mujeres. Como todos pudimos ver, no se trata de grupos feministas. En realidad, son anarquistas pagados, que atentaron en contra de la paz de la ciudad, así como de servidores y bienes públicos, transgrediendo claramente los límites de la ley. De hecho, las colectivas feministas del Estado se han deslindado públicamente de estos actos violentos. Frente a las agresiones, la Policía Quintana Roo actuó de acuerdo a los protocolos del uso proporcional de la fuerza. Lo hizo con prudencia y firmeza en el momento en el que el nivel de violencia puso en riesgo la integridad de ciudadanos y servidores públicos y los vándalos quisieron afectar instalaciones estratégicas. Es importante que sepan que la Policía acompañó a las manifestantes durante todo su recorrido por más de seis horas a distancia con el fin de protegerlas y preservar su derecho a manifestarse. Las actividades de inteligencia, la preparación y la planeación coordinada con la Federación y el Ayuntamiento de Benito Juárez nos permitieron no caer en provocaciones, actuar con apego a la ley y con total respeto a los derechos humanos. Al momento, tenemos 16 detenidos y ninguna persona fallecida. El Estado y la Ciudad están bajo control y siguen su curso firme de reactivación económica y de cuidado de la salud. Hoy, más que nunca, ha quedado claro que frente a los retos que enfrentamos, juntos saldremos adelante.